Buenas tardes y bienvenidos aquí a Big Cat Rescue. Esta tarde tenemos a nuestra tigresa blanca y su nombre es Zabu. Zabu lleva con nosotros desde el 2001. Ella tiene 17 años y ella llegó de... la rescatamos de un zoológico privado en el estado de New Hampshire. Aquí ella vino acompañada de un león y todavía viven juntos. Hoy vamos a hablar de ella solamente porque él está durmiendo encima de su plataforma porque él es un león y los leones por lo general le gusta dormir todo el día. Y hoy queremos presentarles a nuestra tigresa blanca que ella me está hablando, hablándome como que me dice Mira, me vas a dar mi comida, por favor. Y como siempre, la merienda que le estamos dando son diferentes clases de tipos de carnes. No están cocinadas, claro. Es carne cruda porque así es como ellos se comen sus alimentos. La comida que nosotros le damos a ellos no es donada, sino que nosotros compramos esta comida para ellos y tratamos de que sea la mejor calidad para nuestros gatos aquí en Big Cat Rescue. Créeme que ella come mejor que yo. Aquí tengo una combinación de pollo, de carne de res, de pavo. Pero quiero hablarles acerca del tipo de tigre que es ella. Ella es una tigresa de bengala. Esa coloración que yo veo en que ella es blanca por lo general le sucede a su clase del tigre de bengala. Tienes mil personas que te miran ahora mismo. Hola a las miles de personas que nos están viendo hoy. Gracias por estar con nosotros. Este bello color que le ven a ella es un problema genético porque este no es el color, como ustedes saben, el color natural. Y no hay otro tipo de... Ella no es una subespecie. Esto es una deformidad del tigre regular que tiene el color dorado con negro. En la naturaleza, si ella se hace un gato, un tigre blanco, nace. Por lo general, la mamá, esa hembra mamá, no lo soporta, o sea, lo deja. ¿Por qué? Porque pone en peligro al resto de la familia. Estos animales, para sobrevivir, tienen que saber cómo esconderse. No solamente para evitar peligro cuando son cachorros, sino en adición cuando están tratando de cazar. Y eso se hace bien difícil cuando el animal es tan brillante de color. Y este color blanco es muy obvio. Se le hace muy difícil a ella camuflajearse con nada. Nosotros aquí en Big Cat Rescue tenemos un tour que lo hacemos por la noche. Lo hacemos cada tres meses. Tenemos ese tour que la gente puede venir por la noche y ver a nuestros gatos cómo reaccionan por la noche. Perdone que está lloviendo un poquito, así que sí, que es posible que tengamos que cortar la transmisión, pero espero que no. Durante ese tour por la noche, si hay una luna llena, ella brilla. Súper obvia, que se le haría muy difícil cazar en la naturaleza si ella estuviera afuera, en la selva. Se le haría muy difícil de poder cazar. En adición, como se crean estos animales, es mezclando a individuos que tengan ese mismo gene recesivo, porque eso es lo que causa este color. La única manera de hacer eso es de criar padres con hijos, o sea, de reproducir padres con hijos. Y eso causa, como sabemos, no solamente en gatos, sino también en humanos, muchas deformidades en adición a este color. En el caso de Sabu, ella tiene problemas digestivos, y eso es muy común en los gatos, en los tigres blancos, porque tienen ese tipo de problemas genéticos. También tiene problemas con los labios. Que no cierran completamente sobre sus dientes. Que eso le haría un problema en la naturaleza, porque ella se desgastaría esos dientes más rápido. Aquí, con nosotros, no tiene ese problema, porque como ven, le cortamos la comida bien pequeñita. Para que ella pueda comer sin problemas. A los tigres le gusta el agua, así que esta lluvia no va a impedir que estar con ella. Voy a ver si nos acercamos un poquito más, para que se haga un poquito más fácil para que la vean. ¿No te quieres mojar? No, no se quiere mojar. No se quiere mojar, creo que la acabamos de perder. Porque a pesar de que a los tigres sí les gusta el agua, ellos están acostumbrados aquí en Florida a que llueva muchísimo tiempo, o sea, continuamente, que es más difícil, pero ella ya se escondió. Ella dijo, no, esta lluvia es más de lo que yo quiero comerme en mi merienda. Pero veamos a ver si podemos ver a otra de nuestras tigresas, a ver, porque todavía me queda un poco de comida. Así que vamos a ver. Check, duches, maybe. No puedo hacer duches. Oh, eso es cierto. Amanda. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos conseguir Amanda, y a ver si ella sale a nosotros, porque a pesar de que esté lloviendo, a ellos les gusta el agua. Y ya que Saúl dijo, no, 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 esto es demasiado para mí. Esta agüita no me gusta. Vamos a dar un viajecito para ver si podemos conseguir a otra de nuestras tigresas. Y veamos la diferencia entre lo que vieron que ella es blanca y Amanda, que es el color regular con el dorado. Y como ven, y como ven, estamos aquí en Perrida, donde está lloviendo y el sol. Es la combinación perfecta. De la lluvia y el sol. All right, veamos a ver quién nos encontramos. Oh. Yeah, I don't know which one is this yet. Oh, there she is. I'm just like, what do you want in the middle of the day? Hi. Y aquí tenemos a nuestra Amanda. Ella es tigresa como Sabu y el color natural del tigre. Este es el color natural del tigre. Ese color les ayuda a poder camuflajearse en diferentes áreas y en diferentes hábitats. Y no es tan obvio como el blanco. Ese color blanco. Ella, como ven, ya no tiene ningún tipo de problemas ni físicos en este momento, gracias a Dios. No sabemos cuál es la línea genética de ella. O sea, no sabemos de los papás ni esa información, no la tenemos. Pero gracias por lo que hemos visto, ellos llevan ya con nosotros casi nueve años que llevan aquí con nosotros. Y aquí viene su hermano, André, a ver qué es lo que está sucediendo, a ver si hay algo para él también. Y como ven, aquí pueden ver la diferencia entre el macho y la hembra de tamaño. La hembra es más pequeña que el macho, pero eso no quiere decir que sea menos violenta, como acaban de ver. Ella definitivamente que es la que reina en esta casa. Ella le gusta también recibir su meriendita. Big boy. Big boy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bex, do you want to get him aside? Come away? In. Maybe she'll follow you faster over there. Amanda, come on, come on, come on, come on. Come on. Let's go. Let's go. Let's move it. Don't want your sister getting mad. You get the door. Es como le dije, ella es la que manda en esta casa. Y ella sabe que yo venía a hablar con ella y es lo más importante es que ella reciba su merienda, ya que no era esperada. Y ella siempre tiene hambre. Nosotros le damos a la dieta de ella es de ocho libras de carne al día. Esto es en adición a esas ocho libras porque, claro, ya se comió toda su dieta esta mañana. Me encanta cuando utilizan la patita para ayudar que no se le caiga el pedazo de carne de la boca. Pero como vieron, el que sea hembra y el que sea más pequeña de tamaño del macho no le cambia la actitud y el hecho de que es también un animal muy potente. Quiero hablar acerca de esas líneas, ese pelaje tan bello que tienen los tigres y esas líneas que son como si fueran las huellas digitales del tigre. Son bien individuales de animal en animal. Cada tigre tiene una combinación de líneas diferentes y así es como se identifican estos animales no solamente aquí en cautiverio sino también en la naturaleza. Cuando las personas que están haciendo estudios a estos animales toman fotos de la cara, de los lados para identificar a cada individuo y saber quién es quién. A mí me encanta el pelaje de ella que tiene muchas líneas entonces tiene puntitos todo alrededor. O sea, bien individual y bien ella. Ella es una tigresa muy fuerte y le encanta comer. Veamos si tienen algunas preguntas para mí hoy. Sí, Mayte, Amanda es preciosa. Si estos dos son muy bellos viven juntos desde que llegaron aquí con nosotros a donde nosotros. Sí, Pilar, este definitivamente que es el mejor trabajo. Angelita, es un placer para nosotros poder compartir estos animales tan bellos y no solamente los que tenemos aquí con nosotros sino también los que están en la naturaleza. Educar a nuestros visitantes a que entiendan lo que sucede cuando estos animales se sacan del área natural. Ya que ella está bien enfocada en su comida vamos a hablar aquí de André. y André es el hermano de Amanda como les dije ellos vinieron juntos y como se dan cuenta que es bien diferente los tipos de marcas de su pelaje y él es mucho más grande pero esa cara bella hola él le gusta hablar y esa vocalización que están oyendo es una de las formas de comunicación gracias Sandra desde Argentina definitivamente Alexandra hembras el poder y eso lo tiene Amanda por montones me están preguntando de cuando comen cada uno de los tigres diariamente y la cantidad de la dieta cambia depende del tamaño del tigre por ejemplo André que es mucho más grande que Amanda nosotros tratamos de la dieta de él es de aproximadamente 10 libras diariamente y le damos esa dieta por la mañana la dieta de él se divide en dos partes específicamente porque él tiene medicamentos que tiene que tomarse todos los días por la mañana y por la tarde porque él tiene 23 años que con esa edad avanzada pues tiene problemas de artritis y le estamos dando medicamentos para ayudarlo para que no sienta ese dolor pero como ven muy bien adaptado y le encanta hablar esta reserva es en Tampa Florida si quieren venir a visitarnos por favor háganlo tuve el placer de conocer a uno de nuestros visitantes que siempre están en el dodo y fue un placer el saber que vinieron aquí a conocer en persona nuestros animales tan bellos hola Alex de Colombia si definitivamente la energía de Amanda como me están preguntando de que se siente esa energía de Amanda y definitivamente ella es todo poder girl power máximo no me acaban de preguntar de que si ellos se dejan acariciar de nosotros no sé si se dieron cuenta de la reacción de Amanda inmediatamente cuando hubo ese tipo de interacción acerca de la comida y lo agresiva que ella cambió en un segundo o sea ella fue de un poco relax agresiva en ese momento esa es una de las razones por las cuales estos animales jamás se dejarán acariciar no es algo muy peligroso no solamente para nosotros sino también para ellos lo que ustedes ven que él está rociando así la cara en la jaula no es que quiera que sea tocado él está marcando su territorio ellos tienen unas glándulas que secretan olores que así es como ellos marcan su territorio y eso es lo que él está haciendo él no está diciéndome toquenme él está diciendo este es mi territorio aléjate pero ellos si están acostumbrados a nosotros llevan aquí ya muchos años con nosotros y están acostumbrados a nuestras voces a nosotros a las personas los voluntarios que nos encargamos de ellos y la comunicación y la relación que nosotros llegamos a tener con estos animales es bien bonita como les dijo le encanta hablar y decirme lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer si sandra se puede visitar todo el año tenemos diferentes horarios para las diferentes horas de visita para nuestros animales y si vas a bigcatrescue.org ahí puedes ver los horarios en los que se pueden visitar pero todos los días estamos abiertos todo el año ya que vivimos aquí en la Florida y no tenemos ese tipo de problemas de el tiempo como la nieve y cosas así este me está escondiendo por aquí detrás de su casita me hicieron una pregunta de que si ellos han tenido crías cuando ellos vinieron aquí esa información no fue dada a nosotros o sea que no sabemos si ellos fueron criados y se habían tenido cachorros el lago que vieron al otro lado no ellos no tienen acceso a ese lago pero si tienen piscinas en cada una de sus jaulas en las que ellos pueden ver sentarse en su piscinita y entonces mirar hacia el lago porque como está bien caliente aquí definitivamente a estos animales les encanta eso y se tiran en la piscina muy bellos no Bianca no sabemos si estos tigres estos dos específicamente tuvieron crías antes de llegar aquí a Big Cat Rescue aquí en Big Cat Rescue no tenemos cachorros ya que es una práctica que no ayuda a mejorar la vida de estos animales en la naturaleza o sea estos animales que son criados aquí que son criados en cautiverio perdón van a vivir una vida en jaulados y eso no es vida que por eso es que aquí no tenemos ningún cachorro puede que en algún momento si rescatamos cachorro pues esa es la única manera en la cual tendríamos cachorros aquí en nuestro santuario estos animales no los podemos regresar a la naturaleza el problema es que estos animales fueron criados en cautiverio y no tienen el tipo de cría que necesitan la información que necesitan para poder sobrevivir están acostumbrados a que un humano les debe comer y en muchas áreas especialmente en los países donde estos animales son viven no es legal devolver estos animales a la naturaleza porque es muy difícil a que se acostumbren y que puedan continuar sin ser un peligro para los humanos gracias Mirce Alfaro por esa explicación acerca de lo que nosotros tratamos de hacer que no es solamente tener estos animales aquí con nosotros sino protegerlos aquí los que tenemos aquí en nuestro santuario y proteger a los que están en su propio hábitat en la naturaleza Julie este lugar es en Tampa Florida en los Estados Unidos eso quisiera yo de que fueran ser nuestros amigos y podamos caminar junto a ellos pero estos animales tienen un propósito en este mundo y ese propósito es controlar a la naturaleza por eso es que son el predador o sea uno de los predadores más fuertes de la naturaleza ese tipo de habitar y ese tipo de fuerza no puede ser mezclada con personas o sea nosotros somos muy frágiles al tipo de vida que estos animales están acostumbrados que sería muy difícil poder estar cerca de ellos de la manera que son tan bellos que quisiéramos estar ok pues ahora les voy a vamos aquí a decirle adiós a nuestra Amanda y en un momentito le decimos adiós a André y quiero darle las gracias como le dije muchas gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a continuar este mensaje de educar a todas las personas para que sepan lo importante que son estos animales en la naturaleza y lo importante que es mantener el habitar de esos animales así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde y vamos a decirle adiós a Mr. André bye baby gracias buenas tardes